La noche vio Las sombras se hacen largas en las esquinas Y algo quema en mi interior Un bar no es mi destino Es una parada, un arte en el camino ¿Dónde te puedo encontrar? Y adivinar Si algo tienen en común nuestros destinos Para empezar a reaccionar Veo brillar la luz de un bar Voy a caer una vez más Me emborraché pensando en las posturas En que lo solíamos hacer Lo solíamos hacer Pero ya ves El cruel destino te ha llevado De mi lado junto a él Veo brillar la luz de un bar Voy a caer No hay más Veo brillar la luz de un bar Y voy a caer No, no voy a dar marcha atrás No voy a dar marcha atrás El amor de un bar Veo brillar la luz de un mar Voy a caer una vez más Veo brillar la luz de un mar Voy a caer Veo brillar la luz Voy a caer una vez más Porque veo y voy a caer Voy a caer una vez más Voy a caer una vez más Voy a caer una vez más